¡Fuego! ¡Venga, córrase para casa! ¡Usted tiene que andar a la... ¡Sí, no quiero estar aquí yo! ¡Usted no se puede reír! ¡No se puede! ¡No hagan las cabritas, por favor! ¡No puede reírse! ¡Está riéndose ya! ¡No puede reírse! ¡Muéranlo, no puede reírse! ¡A ver! ¡Sí, reírse, sí, reírse! ¡Oh! ¡Uh, mamá! ¡Está muriendo! ¡No! ¡Estos son catalagantes! ¡Oye, dándole esta cabrita! ¡No, amigo! ¡Oye! ¡Maca, marca! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! ¡Oye! ¡No, pero me estás moviendo! ¡Sin reírse! ¡Me muerde, eh! ¡Ya perdí! ¿Se rió? ¡Se rió! ¡Qué talento tenés, Navidad! ¡Oye! ¡Ese reality como... ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Ya, Vito! ¡Mira qué linda! ¡Mira la patita que hay aquí! ¡Cambio! ¡No! ¡Cambio! ¡A qué más conocido! ¡Se le va a la escoyera a los cabritos! ¡Ahí, ahí, acá! ¡Parece! ¡Parece que tiene las panas más dulces en la vea! ¡En la vea! ¡Ese es de elegante, eh! ¡Ese es de elegante, sí! ¡Oh, oh! ¡Aquí no te va a la escoyera! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Mira, mira! ¡No, Willy! ¡Willy! 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 ¡Oh! ¡Pero no, si hay animal! ¡Viene un animal! ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¿Perdió ella porque se rió? Sí. ¡Ya, qué ina! Bueno, ¿cómo? ¡Cambiamos dupla! ¿Quién es la dupla que viene, eh? ¡Jessica Alonso y Mariana Marino a los sillones! ¡Ay, pero no lo cierren!